Adiós, adiós, amores, en cantos de mi vida, la prenda más querida de mi vida, vida, corazón. Adiós, adiós, amores, en cantos de mi vida, la prenda más querida de mi vida, vida, de mi corazón, sí. Siento en el alma pesares que no los puedo olvidar, tormentos a brillarres que me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que no los puedo olvidar, tormentos a brillarres que me vienen a mortificar. El corazón se me aflige, llora tu ausencia a mi bien. Eres el ser que más adoro en mi bella corinquen. El corazón se me aflige, llora tu ausencia a mi bien. Eres el ser que más adoro en mi bella corinquen. Se acabaron para mí, tu placer, la ilusión, hay de mí que me mata esta fuerte pasión. Y tú, ángel querido, tu ángel querido, no has compreendido que es amor. Se acabaron para mí, tu ángel querido, no has compreendido que es amor. Siento en el alma pesares que no los puedo olvidar, tormentas a brillarres que hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que no los puedo olvidar, tormentas a brillarres que me vienen a mortificar.